Recuerdos de escolar Con quienes tanto charlaban Las chicas muy coquetas en su andar De los últimos sucesos del deporte De la clase que acababa de pasar Son todos grasos sus dedos de ella Grabados mi mente están Que disfruto al recordar de mis años Aquellos años cuando yo era un escolar Quiero pensar Revivir aquel pasado Lleno de momentos gratos Y felicidad Hoy pasan por mi mente gratos Recuerdos de mis años de escolar Hoy pasan por mi mente gratos Recuerdos de mis años de escolar Hoy pasan por mi mente gratos Recuerdos de mis años de escolar Hacia aquel tiempo de escuela Mi pensamiento va Hoy pasan por mi mente gratos Recuerdos de mis años de escolar Llega a mi mente el reflejo De aquel amor escolar Hoy pasan por mi mente gratos Recuerdos de mis años de escolar Cuidado ahí en la glorieta Que viene la principal Hoy pasan por mi mente gratos Recuerdos de mis años de escolar Los que van para la fuga Pa' llamar por donde andar Hoy pasan por mi mente gratos Recuerdos de mis años de escolar Tiempo de estudio Y no es lo grande Recuerdos de mis años de escolar Hoy pasan por mi mente gratos Recuerdos de mis años de escolar Hoy abro un examen En la clase de social Hoy pasan por mi mente gratos Recuerdos de mis años de escolar Cuidado ahí en la glorieta Que viene la principal Hoy pasan por mi mente gratos Recuerdos de mis años de escolar Esa clase de sociales No se podía cortar No se podía cortar Pasan por mi mente gratos Recuerdos de mis años de escolar Recuerdos que viven en mi Momentos que no he de olvidar Recuerdos de mis años de escolar Mira Para esos muchachos escolares De la calle 444 Cuatro ¡Muera! ¡Dómino! 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 Hoy pasan por mi mente gratos Recuerdos de mis años de escolar Hay la leche con maní Del comedor escolar Hoy pasan por mi mente gratos Recuerdos de mis años de escolar Vinillero esconde eso Que López te va a agarrar Hoy pasan por mi mente gratos Recuerdos de mis años de escolar Mis amigos y mis maestras ¿Dónde estarán? Hoy pasan por mi mente gratos Recuerdos de mis años de escolar Tanto que gocé, tanto que disfruté Cuando yo era un escolar Hoy pasan por mi mente gratos Recuerdos de mis años de escolar Recuerdos, fueron lindos, recuerdos Recuerdos delesz Hay un dulce Coito de mis años de escolar Música Recuerdos de mis años de escolar